Hola, hola, bienvenidos aventureros nuevamente a este, su canal. Pues hoy los voy a llevar a conocer un lugar de mucha magia. Y bueno, acompáñame a conocer ese grandioso lugar, te va a encantar. Pues sí amigos, nos encontramos aquí en Huasca de Ocampo, en el famosísimo Museo de los Duendes. A tan solo dos horas de camino, la carretera de Huasca, yo que vengo de Ecatepec, bueno, eso es lo que me hice yo, dependiendo de donde vengas tú. Pues sí amigos, si eres amante de los duendes, tienes alguna historia que contar, te gusta el misticismo, la magia de estos legendarios personajes, pues escribe ahí tu comentario y bueno, vamos a conocer este gran museo. Ya nos encontramos aquí en el museo, amigos, pues de los duendes se cuentan muchas leyendas. ¿Tú qué piensas, que sean reales? ¿Que no? Pero bueno, vamos a conocer un poquito de ellos aquí en esta casita mágica. Como se pueden dar cuenta, amigos, pues esto es por salas. Vamos a entrar aquí a la sala 1, a ver qué vemos aquí. Una de tantas historias. Hola amigos, pues es, se habla sobre, por las travesuras que hacen los duendes. Aquí podemos ver unas trencitas que son de animales, caballos en este caso. Y son este, bueno, se cuenta que ellos pues hacen todo este tipo de trenzas. Ustedes que tanto saben de duendes, amigos. Han visto uno real, les han contado, bueno, les podría decir que, pues sí, sí se siente una, una vibra especial. Al ver todos estos duendecitos. Hay unos que parecen tener vida. Pero bueno, esto es lo que podemos ver y apreciar aquí en el Museo de los Duendes. Esta es otra sala donde se siguen y se seguirán contando miles de historias sobre ellos, apariciones, avistamientos. Y, pues, ¿qué tal? Hay unos duendecitos aquí en exhibición que de verdad parecen tener vida. Tienen unos ojos muy, o sea, unos, una mirada muy penetrante. Este es un cuadro de los, de los recorridos que hacen nocturnos. Y te cuentan un montón de leyendas sobre ellos. Aquí podemos ver nuevamente, pues, las trenzas que le hacen a los caballos. Bueno, este duendecito, al parecer, pues, es del dinero. No sé si sea suerte o tengas que hacer una petición. Pero bueno, vamos a dejar una monedita por aquí, ¿les parece? ¿Por qué les hago esta pregunta? La mayoría de nuestros visitantes, cuando ingresan aquí al museo, claramente entran con muchas dudas. Una de las principales es esta. Saber si los duendes existen o no existen. Cabe aclarar esa duda. Los duendes, si existen, son seres capaces de manipular las energías. Pueden materializarse y desmaterializarse al tiempo que gusten, cuando así lo decida. Por testimonio propio de la fundadora, quien se encuentra plasmado en la imagen, la señora Cristina, nos comparte que el duende de aquí de la región es un ser pequeño que mide de entre los 30 hasta los 70, 80 centímetros. Tal cual como un niño completamente desnudito. Al mostrarnos más allá de su desnudez, nos damos cuenta de que no presentan lo que son cuernos en la cabeza, no tienen una cola larga y mucho menos presentan la oreja puntiaguda, como algunos coloquialmente lo han asociado. Cabe aclarar, al menos dentro de esta zona. Aquí entramos a otra sala, amigos. ¿Qué tal? Aquí hay muchas hadas. Está un poquito más oscuro, pero se ve fenomenal aquí el lugar. Lo que más me impresiona es su mirada, sus ojos, el rostro que tienen. Aquí podemos ver un objeto que se encontró aquí en Huasca de Ocampo, en una conazopo. Al parecer es un feto de un duende. ¿Ustedes qué opinan? Como podrán observar, amigos, mucha gente deja aquí escrito las historias que han vivido. Ahí pueden ver más trenzas, cartas escritas de mucha gente que ha vivido en carne propia un encuentro con un ser de este tipo, con un duende, un gnomo, no sé. Pues sí, amigos, con tan solo 40 pesitos, que fue lo que nos costó la entrada aquí al museo, pues te puedes maravillar de todo lo que puedes ver aquí, de todas las historias y leyendas que se cuentan. Si te gusta este tipo de museos, bueno, pues date una vuelta por aquí, por el museo de los duendes. Pues una vez más llegamos al final de otro video, de otra aventura, y pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!